¿Qué tienen en común las tres nominadas a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, propuestas por el régimen Ortega Murillo? Todas han sido señaladas de violar los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense. La nueva lista de candidatas presentada por Nicaragua llega luego de que el régimen fracasara en su intento por imponer a Valdraga Jenske, operador político de la dictadura, en ese puesto. Tras el rechazo de la gran mayoría de los países miembros del SICA hacia la candidatura de Jenske, este fue nombrado canciller a inicios de septiembre de 2024 y este 9 de octubre se conoció la nueva terna de nominadas. Son tres mujeres propuestas, dos de ellas sancionadas por Estados Unidos por corrupción y violaciones de derechos humanos y una señalada en informes de organismos de derechos humanos como perpetradora de crímenes de lesa humanidad. La lista la encabeza Arlene Alonso Gómez, originaria de Chinandega y médica general de profesión, es diputada del Frente Sandinista desde 2012 y en 2022 fue electa como primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional controlada por el régimen, copresidenta también de la Comisión de Cooperación entre la Duma de Rusia y la Asamblea Nacional Nicaragüense. El 19 de julio de 2023, Estados Unidos incluyó a Alonso Gómez en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como la lista Engel. A las personas en la lista se les prohíbe la entrada a Estados Unidos. La segunda en la lista de nominadas a la Secretaría del SICA es la ministra del Interior, Amelia Coronel Kinloch. Es la segunda vez que el régimen la nomina para este puesto, la primera fue en junio de 2021. Todos los países del SICA rechazaron la terna en la que ella fue incluida en 2021 por considerar que los candidatos eran personas sin muchos conocimientos en el servicio exterior y muy allegados al régimen, dijeron a Confidencial Fuentes Diplomáticas Centroamericanas. Coronel Kinloch, como ministra de Gobernación o Interior, ha firmado la cancelación de las personerías jurídicas de más de 5.000 ONGs e instituciones de educación superior. Bajo su mandato, además, se han negado pasaportes y el ingreso a su propio país a decenas de ciudadanos. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas ha establecido que existen motivos razonables para creer que todos los altos funcionarios del gobierno no nicaragüense, junto con Daniel Ortega y Rosario Murillo, han cometido y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Coronel aparece en el organigrama del informe del grupo como una de las principales responsables de estos actos. La última en la terna es la doctora Sonia Castro González, ministra de Salud desde 2010 hasta julio de 2019, cuando fue destituida y nombrada después asesora presidencial. Castro es señalada de haber ordenado que en los hospitales públicos no se atendiera a ciudadanos heridos en las protestas cívicas de 2018, que dejaron más de 350 muertes y más de 3.000 heridos por la represión estatal. También se le achaca el despido de personal médico por haber brindado sus servicios en el contexto de las manifestaciones. La exministra fue sancionada en junio de 2019 por Estados Unidos y Canadá. El gobierno estadounidense la acusó de propiciar en el Ministerio de Salud graves violaciones a los derechos humanos. En mayo de 2020 fue sancionada por la Unión Europea. Grupos de la oposición nicaragüense enviaron una carta a los cancilleres de los países miembros del SICA con las razones por las cuales consideran que las candidatas del régimen para la Secretaría General del SICA no pueden ser electas y señalando el daño que provocarían al organismo. No es una terna que represente los valores, los principios y los estándares que están establecidos en los documentos fundacionales del sistema. Porque el protocolo de Tegucigalpa en su artículo tercero señala de que uno de los objetivos del sistema de integración centroamericana precisamente es consolidar la democracia en la región, ¿no? E impulsar un régimen amplio de libertad. Pero también el artículo cuatro establece de que una de las obligaciones del sistema es tutelar y promover los derechos humanos, que es fundamental, ¿verdad? Para el SICA. Textualmente dice esto el protocolo de Tegucigalpa, que podemos decir que es el instrumento regional, ¿no? Que establece una nueva realidad jurídica luego del conflicto armado en Centroamérica a partir de 1990. Estamos hablando que son tres personas que han sido señaladas por violar gravemente los derechos humanos que constituyen el plano del derecho internacional crímenes de deshumanidad. Para Juan Diego Barberena, miembro de la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, la pretensión del régimen de Ortega Murillo con esta terna es colocar a una persona que deba lealtad absoluta a la pareja presidencial. Además asegura que la elección de alguna de las nominadas podría traer consecuencias negativas para el organismo regional. Puede ser interpretado por la comunidad cooperante como una cierta validación de estos actos perpetradores de derechos humanos que han cometido en Nicaragua, ¿verdad? Uno, y eso puede generar un impedimento para que el SICA tenga acceso a cooperación. Estas personas estarían de alguna manera en una cierta incapacidad de representar, de firmar y de suscribir acuerdos ante la comunidad internacional y la comunidad cooperante porque al menos dos de ellas han sido sancionadas. Corresponde a Nicaragua ocupar la Secretaría General del SICA hasta 2026. El organismo desde hace 11 meses pasa un segundo periodo en menos de tres años con la Secretaría General Acefala a causa de la insistencia del régimen Ortega Murillo de proponer a operadores políticos que han sido rechazados por los demás Estados miembros a falta de idoneidad en sus perfiles y trayectorias. En las próximas semanas se conocerá la postura del resto de países sobre esta terna, pero las fuentes consultadas por Confidencial aseguran que nuevamente habrá un rechazo generalizado ante estas nominadas.